¿Qué es la península de Baja California? Por ejemplo, podemos empezar con una bebida que es la damiana, que es una hierba local, con la cual se hacen tés o también se hacen licores de damiana. Luego tenemos la machaca, que se hace con carne seca, que es muy típica de esa zona, con la cual también se puede hacer un caldillo de machaca. O la carne asada, que la carne asada es algo típico en la zona. Por ejemplo, también está el pato relleno con cerdo y acitrón y pasita. Las tortillas de agua o de harina son las que más utilizan ahí, aunque también hay tortilla de maíz, los tamales fajados y la sal de guerrero negro es muy famosa de esta zona. Hoy vamos a preparar un borrego a la parrilla. Lo primero que se hace es el borrego se corta en piezas grandes, después se va a moler un poco de ajo, orégano y sal. Y ya que está bien molido se le va a poner un poco de vinagre y manteca. A esta mezcla que resulta se le va a untar muy bien al borrego, a las piezas de borrego y se va a dejar marinar yo por unas dos horas más o menos, a que tome bien el sabor. Y finalmente se pone a asar en una parrilla, ya cuando están las brasas, que se vaya cocinando poco a poco y se voltea de ambos lados. Y bueno, se come con una buena salsa y con tortillas de harina. Esta la pueden consultar en el recetario indígena de Baja California, de la colección Cocina Indígena y Popular, de la Dirección General de Culturas Populares, con el número 34.